Pues sí, ya los vieron, se trata de Susana San José y Mauricio Díaz, los chicos de la canción del momento que ya están listos para traernos su composición creativa y musical de esta mañana. Adelante Susana, Mauricio, bienvenidos. Ya ven, Mauricio, no seas payaso. ¿Por qué estás de payaso ahorita? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Ya no seas payaso, ¿no? ¿Por qué me dices payacho? Ay, amigos, es que estamos desesperados. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Miércoles. Pues la canción del momento hoy viene con un tema muy importante. Y bueno, nos están viendo muchos niños hoy que todavía estamos de vacaciones. Tenemos aquí de visita a Nery, por ejemplo. Y estábamos Nery y yo platicando que no está tan padre que haya animales en el circo. ¿Tú qué piensas? Pues no, no está bien, no está bien. Esto no está bien. Porque los payasos... Porque los maltratan y les pegan. Mucho, maltratan. ¿Y saben qué? Para que un tigre pueda así obedecer, le tienen que dar sus... Como sus cates que luego yo le doy así a Mauricio. Bueno, un amigo, tú eres un payaso. No es chiste, no es chiste. Vamos a... No es chiste como la chanchura, que no es chiste. La chanchura no es chiste. No, no existe. Ah, no, que no es chiste. Bueno, pues les voy a contar la historia del circo y... Ojalá ya no haya animales en los circos. ¿Por qué? El oso se cansó de hacer el oso. El tigre al domador le tiene ganas. El ánimo del chango es desastroso. Quisiera estar jugando entre las ramas. No tiene mucha pila el elefante, pues le hacen arrastrarse con cadenas. Y todavía piden que se aguante, parado en el banquito en una pierna. Los leones ya no son como los pintan, quisieran ya pintarse de colores. A puro latigazo me los pintan, las bestias que se dicen domadores. Si tanto les divierte el sufrimiento, ¿por qué mejor no ven telenovelas? Fortuna estuvo buena, no les miento. O váyanse a vivir a las favelas, de veras los cirqueros sí se pasan. ¡Qué poca humanidad la que demuestran! Tener tanto animal pegado a Tlalpan, oyendo claxonazos y sirenas. Queremos que regresen los payasos. Pedimos ver a artistas de primera. Hay hartos trapecistas sin trabajo. Y mucho ilusionista de carrera. A esta iniciativa sí la apoyo, por fin una de cal por las de arena. Con tantos diputados en el hoyo, por fin nos propusieron una buena. Si tanto les divierte el sufrimiento, ¿por qué mejor no ven telenovelas? Fortuna estuvo buena, no les miento. O váyanse a vivir a las cavernas. Y esto fue la canción del momento. Y recuerden, nos podemos divertir sin dolor, sin maltrato animal. Ya no seas payaso, Mauricio. Estamos al aire, es cadena nacional, por favor. Gracias, Idalí, Horacio. Ojalá nos ayuden con esta propuesta, un circo sin animales. Saludos a Carlitos y a Miranda. Saludos a Emilio que nos está viendo y a Carlitos. Bueno, chicos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Susana y Mauricio, ellos son los chicos que tienen la canción del momento. Síganos a través de redes sociales y también proponganles temas que a ustedes les interese, que ellos musicalicen y, por supuesto, les pongan este toque tan especial. Gracias.